¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adelante, Juan Camilo. Roberto, ya comenzaron nuestros televidentes a contactarse con nosotros. Jorge Fil había dicho precisamente que los mejores debates son cuando está el alcalde con Jessy. Carlos Sáchez dice, el embargo no es un instrumento de cambio, pero eso era una moneda de cambio. Óscar Vicedo dice que el embargo fue dirigido contra la Unión Soviética y pasada la Guerra Fría es contraproducente. Óscar del Río dice, espero a mis padres en Cuba. Primer viaje de comunidad después de 15 años fue impactado social marco en un antes y un después. Adame hoy dice que hay que esperar y ver cómo sigue la tesis de la zanahoria y el garrote, que es lo que darán más, zanahoria o garrote. Y Carlos Sáchez dice también, a esa trova visca, como diría un cubano de la isla de este muchachito, ya nadie le hace caso en Cuba. Adicionalmente ya nos vamos directamente al tema Bélgica y las reacciones comienzan con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Se encontraba en Argentina cuando dio sus más recientes declaraciones al respecto en una rueda de prensa conjunta que adelantó con el presidente, que lo recibió como en su casa, por supuesto. Bruselas despertó un día después de la pesadilla de los ataques terroristas con un mensaje de unidad y paz, escenificado en una concentración masiva en la céntrica plaza de la Bolsa. Pero con una cruda realidad que obliga a mantener fuertes medidas de seguridad y una importante presencia policial y del ejército en las calles. Miles de personas conmemoraron en la capital belga a las víctimas y expresaron su solidaridad con las familias de los al menos 31 muertos y los cerca de 300 heridos que dejó el doble atentado en el aeropuerto de Sabentén y en la estación del metro de Malbec, que sacudieron a Bruselas durante la jornada negra de ayer. La escena de conmoción se repitió en varias ciudades europeas como Londres, Berlín y Madrid, así como Nueva York y San Francisco en Estados Unidos y los países asiáticos de Filipinas y Vietnam, donde millones de personas han acudido a depositar flores en las sedes diplomáticas y plazas públicas para expresar su solidaridad e indignación tras los bombazos registrados en el corazón político de Europa. Banderas a media asta, minutos de silencio o emblemas de paz fueron otras de las imágenes que se repitieron en el mundo a causa de los ataques perpetrados por el grupo terrorista Estado Islámico. La Fiscalía Federal belga desmintió que el tercer sospechoso de haber participado en el atentado del aeropuerto internacional de Sabentén en Bruselas haya sido identificado. En un primer momento había trascendido que se trataría de Najim Lachraoui y que éste había sido detenido en el distrito bruselense de Andes. Por fuerzas especiales de la policía belga. Sin embargo, la Fiscalía rechazó ambos extremos e indicó que las fuerzas de seguridad continúan buscándolo. Del mismo modo, y en torno a los hermanos Elba Krawi, identificados como los presuntos autores suicidas de los atentados de Bruselas, la Fiscalía informó que Brahim habría sido el encargado de perpetrar el ataque al aeropuerto. Por su parte, Khalid sería la persona que habría llevado a cabo el atentado en el metro de Malbec. Además, la Fiscalía también informó de que las fuerzas de seguridad han encontrado el testamento de Brahim en una papelera en una calle del distrito bruselense de Sherbeck. Del mismo modo, anunciaron que durante los registros efectuados en esta zona se han hallado 15 kilos de explosivos TATP y material para fabricar bombas. Adicionalmente, ya hace pocas horas, la Fiscalía de Bélgica confirmó que los hermanos Ibrahim Elba Krawi, uno se inmoló en el aeropuerto de Bruselas y el otro hizo lo mismo en el metro de esa misma ciudad. Gracias, Camilo, específicamente. Bueno, pues nada, pasamos con otros invitados, como le dije anteriormente, el doctor Sergio Vidal, Daniel Álvarez. Empezamos por Sergio. ¿Qué es esto y qué podemos esperar? César Vidal. César Vidal, perdón. Sí, sí, me comentaba, sí. ¿Qué es esto, César? Bueno, yo creo que es un atentado más perpetrado por yihadistas en una Europa que se siente cada vez más insegura porque tiene un fenómeno de inmigración islámica que no ha sabido gestionar y que no ha sabido administrar durante años. Y aunque no cabe la menor duda, y esto no hace falta decirlo, que dentro de esa población inmigrante hay gente buena, hay gente mala, hay gente regular, hay delincuentes, hay gente trabajadora, hay de todo. Sin embargo, hay un porcentaje que no es pequeño, que efectivamente es yihadista, que cree en el terrorismo. ¿Cómo se maneja eso? Y pues hubiera podido manejarse mediante una filtración de la inmigración que no se ha dado nunca. Es decir, en estos momentos que en Europa están tan absolutamente inquietos por los refugiados que vienen de Siria, porque puede haber un porcentaje de terroristas, bueno, solamente por el estrecho de Gibraltar y llegando a España, en lo que va de año han entrado cuatro veces más gente procedente de estos países. Es decir, que el problema de los refugiados es cierto, pero las inyecciones de gente que entran en Europa procedente de países islámicos es mucho mayor. Insisto en que seguramente estamos hablando, generalmente se habla de que un 10% pueden simpatizar y a lo mejor estamos hablando de un 2 o 3 que llegarían a tomar posiciones más activas. Pero como estamos hablando de millones de personas, ese es un peligro que no se ha sabido manejar, por lo políticamente correcto, por el deseo de quedar bien, etc. Y esto está teniendo consecuencias muy graves. Es decir, la más grave, por supuesto, son los atentados terroristas, como el de París, como el de Bruselas, pero hay otros casos en que está anegando la vida a algunas naciones. Es decir, Suecia, que es un pequeño país, que es un país de muchas libertades, con un estado del bienestar muy bien construido, ha tenido que cerrar las puertas hace unas semanas, porque sinceramente no puede ya asimilar el número de inmigración islámica que le llega. Y porque en un momento determinado, pues esta gente que llega a poblaciones pequeñas, donde la mayoría de la gente es mayor, tiene un cierto ritmo de vida, sin embargo, todo el sistema de bienestar se colapsa porque simplemente no, no puedes recibir indefinidamente. Sí, Europa tiene varios problemas. Primero, está cerca del epicentro del terrorismo, que es el Mediano Oriente, y ya tiene un problema de por sí. Tiene la inmigración no solamente por los Balcanes, por el este de Europa, pero la tiene por el África del Norte, el Magreb, sabemos que el Magreb está invadido, me refiero al noroeste de África. Roberto, está invadido por ISIS también, Mali, todas esas áreas, Libia, ¿no? Entonces, Tunís, vi una cifra que Tunís está exportando más yihadistas a ISIS que ningún otro país, aún más que Arabia Saudita, excepto quizás China y las áreas de la antigua República Soviética. En otras palabras, Rusia está rodeado de una ola de inmigrantes que en este momento, como se dice en español, overwhelmed, está desbordada y no puede asimilar y absorber a esa población y chequear correctamente cuáles son las identificaciones, quiénes son estas gentes que están entrando. Oí hace poco que en Siria se puede falsificar un pasaporte y un documento de identificación en tres días. En otras palabras, Siria, Europa tiene un problema. El otro problema que tiene, que tiene una población autóctona musulmana que ha estado por muchos años, estos dos terroristas, tres, cuatro terroristas, eran nacidos allí en Bélgica, no vienen del Medio Oriente. No vienen exportados. Pero el presidente Obama le puso el dedo a la llaga cuando usó la palabra, los musulmanes en América no están geotizados. Me parece a mí que esa palabra fue, tiene que haber sido muy dolorosa para Europa, oír esa palabra. Ahora, en Europa lo que existen son guetos, aislamiento, no hay una marginación de la población musulmana. Y tienen un problema porque no se sienten europeos. Yo tenía ayer, Wilfredo, eso es una excusa. Yo no creo que haya guetos, creo que lo que existe es una imposibilidad de asimilación. Pero no por culpa de Europa, es decir, Europa le da a los inmigrantes islámicos lo que Estados Unidos no le da ni a los inmigrantes cubanos. Es decir, la persona que llega a Europa tiene una sanidad gratuita, una educación gratuita, unos servicios sociales que lo mantienen. ¿Pero por qué no se asimilan? Esa pregunta que tú no vas a decir. Bueno, no se asimilan por razones culturales y eso tenemos que aceptarlo, aunque sea políticamente incorrecto. Es decir, el italiano que iba a Suiza, el español que iba a Alemania, es gente que se ha asimilado. Y en la segunda generación ya eran alemanes, eran suizos, etc., aunque recordaran a sus abuelos españoles. Los musulmanes no se han asimilado. Y eso ha provocado situaciones que son tremendas. ¿Y por qué se asimilan aquí en Estados Unidos? Bueno, porque en Estados Unidos, primero, son muy pocos y, segundo, habría que ver el grado de asimilación. Es decir, en realidad los musulmanes que hay en Estados Unidos son movimientos muy reducidos. En muchos casos es gente que llega por razones políticas. César, si culturalmente, nada, somos incapaces de poder convivir, porque básicamente esa es la conclusión que uno pudiera llegar basado en lo que tú estás diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que hay que restringir la entrada de los musulmanes en Europa. O sea, es ver restringirlo, pero los que están, ¿qué hacemos? Bueno, con los musulmanes que están, pues yo creo que en los casos en que sean personas que no creen en ningún tipo de problemas, pues habrá que confiar en que a la vuelta de tres o cuatro generaciones se produzca lo que no se ha producido en las últimas generaciones. Y en el caso de aquellas personas que efectivamente han delinquido, tienen vinculación con células terroristas, etcétera, etcétera, habrá que expulsarlos. Una de las cosas que a mí me preocupa de todas estas cosas, además de las que ya hemos mencionado, que son ya de por sí bastante preocupantes, es como están emergiendo grupos de derecha, neonazis. Es gente que uno no pensaba de que pudieran tener un protagonismo político en Europa y lo están teniendo aún en los países que menos uno pudiera pensar, en los países nórdicos, en Europa, en Alemania en estos momentos también acaban de obtener victorias bastante resonantes. ¿Esto puede cambiar el mapa político de una Europa que hasta ahora básicamente se movía entre la socialdemocracia y el socialcristianismo para emerger grupos políticos muy parecidos a los que empezaron a darse a conocer en la década de los años 20 del siglo pasado? No, tú estás diciendo una cosa muy compleja. La realidad europea, obviamente, yo estoy de acuerdo contigo, es diferente a la realidad norteamericana. Todos mis amigos musulmanes son profesionales, la mayoría son profesionales, abogados, doctores. Esa es la población musulmana con que yo trabajo. Cuando yo voy a arruinar desde Cosmos, una organización de profesionales musulmanes, hay judíos, hay cristianos. Yo soy cristiano y dirijo un centro de estudios musulmanes aquí en FIU. En otras palabras, el musulmán demográficamente, su profile, perfil, es muy diferente económicamente, sociológicamente, al perfil del inmigrante europeo. Pero me parece a mí que la encrucijada que tiene Europa es, tú dices que Europa le ha dado todas estas oportunidades y sabemos que sí le ha dado. Yo creo que Europa se está suicidando. Es decir, Europa va a permitir a partir del mes de junio que puedan circular sin ningún tipo de visado por Europa, por la Unión Europea, más de 100 millones de musulmanes turcos. Y en estos momentos está discutiendo con Turquía la plena integración en la Unión Europea, aunque Turquía ni culturalmente, ni socialmente, ni geográficamente, ni históricamente es una nación europea. Y si efectivamente Europa decide en un momento determinado, que además de los millones de musulmanes que tiene sin asimilar, va a dejar entrar a más de 100 millones más, eso es el suicidio de Europa. Y frente a ese suicidio surgen aquellos que dicen, defendamos Europa, porque vamos a desaparecer como cultura. Sí, pero un momentico, hablando de Europa, Europa estuvo al lado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Europa es un país democrático, Europa es un país que tiene separación de mezquita y Estado. Turquía. Turquía, hablando de Turquía, perdóname. Me parece a mí que... Turquía tiene un gobierno islamista que en estos momentos está ayudando a ISIS. Y eso está más que demostrado, y ISIS no podría en estos momentos seguir teniendo la fuerza que tiene en Oriente Medio sin la ayuda de Turquía, a través de cuyo territorio pasa el petróleo de ISIS. Es decir, y tiene un gobierno absolutamente islamista, y familiares del presidente Erdogan tienen relaciones muy buenas con las exportaciones petroleras de ISIS. Es decir, no cantemos victoria porque en Turquía hay una preocupación precisamente por el avance del islamismo y por el retroceso del secularismo que en su día ha marcado. Estoy de acuerdo contigo en parte. Turquía tiene un problema kurdo, porque el 19% de Turquía es kurdo, y no quieren un Kurdistán, y los kurdos van a querer una área por lo menos autónoma, sino van a pedir un Kurdistán que fue prometido a ellos en el Tratado de Sefer en el año 1922 y fue bloqueado por Ataturk, el fundador de la Turquía. El problema no es que ellos apoyan a ISIS, el problema es que no quieren que los kurdos tengan una producción preponderante en esa región. Ese es el problema. Que indirectamente esto beneficia a ISIS, ya estamos hablando de otra cosa. Pero que ellos están del lado de ISIS, me parece a mí que decir eso es un problema. Y tienen un gobierno islamista que causa una enorme preocupación en aquella parte de la población turca que sigue identificándose con el secularismo. Estoy de acuerdo. Y ha habido un avance de ese islamismo, y esa es una situación en la que Erdogan hace apenas unos meses incluso llegaba a decir que su modelo era Hitler. Estamos de acuerdo contigo, Erdogan. O sea, esa es una situación. Pero no es lo que nosotros estamos diciendo, es lo que él mismo ha dicho. Sí, es lo que él mismo ha dicho. No te sorprenda, no te sorprenda, como ocurrió en el 97, con un golpe de Estado suave, cuando los militares se presentaron al primer ministro y le dijeron, oye, se acabó aquí porque estás pasado de roca. En otras palabras, Turquía es un lugar muy especial porque los militares de Aturk para acá tienen el precedente de intervenir en los asuntos políticos de Turquía cuando ven la democracia y la desaparición. Tengo que pasar a la policía. Regresamos con esta conversación apasionante. Y más adelante, pues, tendremos nuevamente, se nos incorporan Jesse Manzano, Raúl Martínez y el doctor Francisco Delgado. Pero cuando regresemos, continuamos con esta, pues, en esta apasionante conversación, este programa especial, nuevamente hasta las 9 de la noche estamos acá. Espero que continúen con nosotros.